Es la velocidad que entra la gente, que la gente esté un poquito mejor, la gente está muy mala. Vamos a decir las cosas como son, la gente hoy está muy mala. Por lo menos aferrarse a instituciones sólidas que le garanticen que ese, por lo menos, esa dificultad para parar la oña, que está tutelada por los organismos que controlan, que manejan recursos públicos, es hoy más central que nunca, si siempre lo pueden. El tiempo de NASA también lo ven, por supuesto, pero el tiempo de dificultad, y vamos a salir, por supuesto, pero el tiempo de dificultad, los controles, protegen el espíritu de la gente, no solamente el dinero público. Si yo gane 5, no me gane 5, no me gane 5, no me gane 3. No solamente lo protege en ese sentido, sino que espiritualmente la sociedad, el señor a pie, la señora a pie, o a un pueblo, se sienten protegidos. Y en una situación difícil, hasta global, digamos así, con libertad y global, el tener un sistema de protección hacia la gente, que implica también afecto, implica también afecto. La política no solamente, y sobre todo la administración, no solamente debe evitar el proponente, la clara, el edificio, el puente, sino también debe evitar afecto. La gente necesita de afecto, y necesita instituciones sólidas, no líquidas a la mano, como vamos, sino sólidas, firmes. Una justicia firme, un poder legislativo firme, un poder ejecutivo firme. El controlar, en un tribunal, donde hay que redir, hay que tomar, no toman examen, las cuentas, los números, las que vamos a ver, de qué significa cada palabra, a la gente le hace sentir bien. Y si la gente le siente bien, yo, Junito Pazalata, como esto docente, me siento bien. O sea, vine finalmente a agradecerles por la administración. Y nos da la misión a la gente, por todo lo que yo hago acá. Mucha suerte, igual disfrute, igual retorno a su provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!